Estar contigo, es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento, estar contigo Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo, por un momento estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo, es lo más importante Estar contigo, es como un sueño De que no quiero despertar, te abro los ojos y no estás Vivir contigo, es mi deseo Es todo lo que quiero hacer, porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo, es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego que me divierte estar contigo Yo siento que tu compañía, es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo, es lo más importante De todo lo que tengo, es lo más importante Estar contigo, es como un sueño De que no quiero despertar, se abro los ojos y no estás Vivir contigo, es mi deseo Es todo lo que tengo, es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Para siempre Para siempre estar contigo, para siempre estar contigo Es como un sueño Es como un sueño De que no quiero despertar, se abro los ojos y no estás Vivir contigo, es mi deseo Es todo lo que tengo, es todo lo que quiero hacer Que a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Yo puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma